Bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy seguimos con el prospecto Enrique Paulino que sigue matando la liga en AAA Este es el episodio número 15 de la serie Road to the Show Así que si es primera vez que ves un video de MLB The Show en español te invito a suscribirte Porque si, este es el único canal activo que está subiendo contenido de MLB The Show 2019 en español Así que no encontrarás otro, así que suscríbete, activa la campanita Y pues como eres nuevo, en la descripción del video te dejo una playlist con todos los episodios que ya yo he subido al canal Para que esté al tanto, así que GG, denle un super like a este video si les gusta Coméntenme como ven ustedes el prospecto, que pronto vamos para la grande liga Y pues vamos a iniciar con lo que es el episodio número 15 de Road to the Show en MLB The Show 2019 Así que los veo cuando estemos en el terreno de juego Así que vamos a ver como nos va en el día de hoy al prospecto Enrique Paulino con Jordan Montgomery en el box Así que vamos a ver que lo que con que lo que Y pues al bate viene Wow, 412 Enrique Paulino 412 el verdugo matando la AAA compañero en primera Así que se puede esperar un palo grande de Paulino Y pues no Eso es foul Eso es foul Foul, foul Yeah, yeah, yeah No pueden cogerme out tan temprano Muy buena recta esa, me quedé atrás Me quedé atrás versus esa recta 93 millas por hora GG para el pinche que me sorprendió Y pues Bueno Elevado que busca el centerfield Debajo de la bola y captura Cayó el primer ojo Tenemos base llena Base llena Tenemos Dynamic Challenge Remolcar carrera Remolcar dos o más carrera Remolcar todas las carreras Pues vamos a poner dos o más Así que tenemos que remolcar por lo menos dos carreras GG Dynamic Challenge que tenemos que completar Espero que le guste este palo que vamos a dar Si Dios quiere El prospecto tiene que dar un palo Vamos a ver Tiene que dar su palo hoy Alto Alto No te desespere Paulino Espera tu picheo Porque tenemos que darle a la bola Súper durísimo Este play tiene la pared muy alta Así que Bueno ¿Por qué se encaquilla? Le llegó a la bola ¿Cómo se encaquilló? Si yo le di el swing bien a esa bola No, 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 no No, no, no Remolqué una sola carrera y pues Dynamic Challenge fallido Y pues no sé por qué me ponen Que baja el contacto, el poder No sé por qué baja el poder Si yo le di bien a esa bola Y se encaquilló Bueno GG, GG Y vamos al bateo Otro Dynamic Challenge Remolcar una carrera ya Cuando me está yendo mal No le doy mente a eso Dynamic Challenge Así que le di el primero que vi Que creo que es remolcar carrera Así que vamos Prospecto Hey Swing, swing Pensé que venía con rectas Porque como se está encaquillando Yo le hago el swing adelantado Porque yo veo que está encaquillándose Como dicen Y ahí Y ahí Y ahí Gol Honron Eso tenía que venir con la base llena Y no Llega ahora Con gente en la esquina Honron Para el prospecto Enrique Paulino Que está matando la liga Se lo estoy diciendo Ahí están viendo el quinto Honron De la temporada Y pues el prospecto Como siempre Matando la liga GG para el prospecto Ahí están viendo Dándole la mano a su compañero Y pues estamos arriba Ganando el partido Lo que es 4x1 Estaba 1x1 Y pues 4x1 Arriba Pues los Yankees De AAA Así que GG Vean que fue un batazo elevado Y pues yo quería ese palo Con base llena Pero no se vino con base llena Así que GG Vamos allá Seguimos caliente 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 Ahora tenemos un compañero En circulación Y pues vamos a ver Enrique Paulino Only swing ha pinchado dentro de la zona Heo doble Vamos a darle este Vamos a darle este Dinamichal GG Tenemos que dar un doble O mejor Así que tenemos que dar doble Triple O home run Espero que el piche Pues Me piche bien Para poder dar lo que quiero Faula el cambio Le dimos adelantado el cambio Así que nos adelantamos Al cambio de velocidad Muchachones Yo espero que le haya gustado Ese palo que dimos Que hablamos de que Las paredes eran altas Y nos la volamos Bien volada Ay Culva Excelente Culva GG Excelente Culva 79 millas por hora De la que no quieren llegar Nunca Así que GG para el piche Vamos de 3-1 Swagra Miss GG Excelente Culva Nada más tiro Slider Culva Slider Y cosas así GG GG Y pues Ganamos el primer jueguito Ganamos el primer jueguito Gracias al palo Que yo di Con dos compañeros en base Así que GG Para el prospecto Enrique Paulino Que pues Da su home run En su primer partido Del episodio número 15 Y pues vamos Al segundo juego Del día de hoy Y pues Ya seguimos aquí Episodio número 15 Segundo partido de él Así que GG para el prospecto Que dio home run En el primer partido Zabatia En el montículo Y pues No sé que hace Zabatia En triple A De verdad que no sé Paulino el bate Ahí están viendo a Paulino Tengo nueve partidos Conectando de G Nueve partidos Partidos Perdón Conectando de G Bateando 408 408 No hay nadie En circulación Así que el home run Que voy a dar ahora Será Con bases limpias Bajito el picheo Cambio de velocidad Me están conociendo Que ya no me quieren pichear Por el medio Vamos a ver Que se tiene que venir Sus palos Porque los episodios Siempre tienen que venir Bien emocionados Con una caja de emociones A recta Bueno Ahí va a decir Afuera A recta Y dije A recta Así que GG Recta Tenemos dos bolas Zero strike Por regla Él tiene que venir Por el medio Y por regla Tenemos que darle Un tablazo A las bolas Que le va a tirar Así que atentos Bueno Bueno Suena el celular Por ahí No le hice swing A esa bola Porque yo pensé Que venía adentro Pero Se movió Hacia adentro Así que Buen cutter Tiene el picheo Buen cutter Y ahí No Va un machucón Que busca el campo corto Casi llegó Ser Baja el poder Ahí Tiene que bajar El poder Sí Baja el poder Versus derecho Porque ahí le di mal A la bola Pero GG Vamos a ver Vamos de 5-1 En este episodio Los Yankees Me tienen de designado Otra vez Se acuerdan que en AA Yo era designado En AAA Soy designado también Y me imagino que también En Grandeliga Seré designado Porque está Miguel Andújar En lo que es Tercera base Recta A mitad A mitad Y pues GG Tiene buen cutter Tiene excelente recta Cortada al pitcher Porque me sorprende Yo creo que viene adentro Y de repente Se mete adentro De la zona de strike Ahí Cambio de velocidad Que se le queda afuera Él nada más Tira el cutter Tírame la recta Tírame la recta Que no se mueve Que viene recta Así mitad A mitad Dos bolas Un strike Vamos a ver Qué hace el prospecto Línea Por las rayitas De tercera La bola choca Con la base Y pues Se mete en el cajón Bueno 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 Me casaron Me casaron Me casaron Me casaron Y pues Remorqué la carrera Que era lo importante Pero me casaron Pero me casaron Así que Excelente Brazo Tiene Left field Y pues Remorcamos Carrera Como queríamos Así que GG Cambian el piche Y pues Vamos a batear De 2-1 Con dos carreras Remorcadas En el partidito De hoy Así que Vamos a ver Cómo nos va Recta Excelente GG Me está confundiendo Ahora tiró Una recta Bueno Cambiaron el piche No es el mismo piche Pero tiró Una recta Ahí A 91 millas Esa bola Viene mala No le pongo la mano Porque es mala Mala Así que GG Adivinamos el piche Porque era una recta Ahora vamos a ver Si localizamos Una recta Media En el medio Para darle para la calle Bueno No No pude adivinar DH Slider Men Dynamic Challenge Swing de contacto Para aquí Ok Pues Swing de contacto Para aquí Wow Tremendo slider Me sacó el aire Yo buscando una recta Yo siempre ando buscando Las rectas Yo bateo muchas rectas No No lo pasé No lo pasé Slider otra vez Tiró slider el piche Tiró slider el piche Tiró slider Que no se diga más nada Que tiró slider el piche Adentro 3 y 2 Jacobi Ellsbury En el círculo de espera Vamos a ver Vamos a ver Bueno Eso es bola Pero le voy a hacer swing No No va a hacer swing Bola 4 malas Y Enrique Paulino Va a lo que es Pues Primera base Con boleto gratis Vamos allá Vamos de 2-1 Con base Por bola 2 carreras remolcadas Compañero en las esquinas Hay 2-A O baja de la séptima Así que GG Para el prospecto Buena curva Bueno Excelente picheo Me sacó el aire Me sacó el aire Excelente curva Excelente curva Para el prospecto De picheo Excelente recta Ahora Recta cortada Ya me tienen en el agujero Para puncharme Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me tienes ready Y pelado No Ya le iba a hacer swing Y no Aguanté el bate Me tiró ahí El slider Ese slider me pone loco Pero no fue el caso De ahora Vamos a ver Foul No 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 Foul atrás Foul ball Foul ball Adentro 3 y 2 10 picheo 10 picheo Un turno de 10 picheo El próximo será el 11 Línea Por el medio De tercera Y el campo 4 Turno de 12 picheo Turno de 12 O 11 picheo Si De 11 picheo Excelente turno Al bate Excelente turno Al bate GG Para el prospecto GG 11 picheo Turno de 11 picheo Y pues Conectamos de hit Y remolcamos carrera GG Vamos a ver Rolling Por el tercera base El tercera base Pisó la bola Y pues terminó Pisó la tercera base Perdón Y pues Ahí terminó El inning Ganamos el partido Muchachones Ganamos el segundo partido Así que Hemos ganado Los dos partidos Que hemos jugado Y vamos a jugar El tercer partido Así que GG Para el prospecto Y pues Vamos al próximo partido Vamos al tercer partido De este episodio Y pues Que le digo Se me ha pegado El pues 419 5 honrones 16 remolcada Esto En AAA Si sumamos AA y AAA Pues son números Que pues Casi nadie ha hecho Creo yo En vida real Alto Recta Que me quiere engañar Tirándome recta alta Pero Como ustedes pudieron ver Que hicimos un turno De 11 picheo Vamos a ver Vamos a ver Buen slider Me están dominando Con el slider La máquina Le ha encontrado El gusto A tirarnos slider Y pues Se le está dando Alta la Bueno Slider también Le estoy diciendo Que anda Se han dado cuenta De que mi picheo Que me hace daño Es el slider Ey Me sorprende Con recta Me sorprende Con recta Porque es que Me tiene loco Slider Slider Me tira una recta Y me deja Pues frisado Como dicen Bueno Elevado Que busca El center field El bueno Es el leg field Que va detrás de ella Y captura GG para el Que captura El primer Out Del tercer partido Así que GG Seguimos Seguimos En lo que es Designado Y pues Dynamic challenge A ver Avanzar los corredores Avanzar los corredores Con un Ground Infield Power swing Para remorcar Ok Vamos a darle Un swing De poder Para remorcar Así que Tenemos que dar Un home run Porque ese corredor No va a notar A menos que sea Un home run Que yo dé Porque está en primera Primera Así que tenemos que dar Un home run Y eso es bola Un slider bajito Así están viendo Slider bajito Slider bajito Muchachones Vamos allá Vamos allá Recta Me está sorprendiendo Con la recta El men este GG Para el GG Vamos 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 Picha por el medio Bro Hay la recta De nuevo Y me le quede Atrás La recta Y me le quedo Atrás Muchachones La recta Vamos a ver Bajita Casi me poncha Esa recta Casi me poncha Con esa recta Oh my god Con hielo Vamos allá 3 Bueno 2 y 2 Bueno Es una línea Por el medio Del campo corto Bueno La coge Se pasa ahí Pues También Al Dinámica Llen fallido Y pues GG Para ello Buen doble play Muy bien Me tiene loco Me tiene loco El pitcher Vamos allá Hoy vamos Bueno En este partido Vamos de 2-0 Es raro Que nos vamos De 2-0 Si damos un Honron Pues nos dan Un Dinami Challenge Aquí Y pues nos dan Un 200% De poder Así que Tenemos que dar Honron Muchachones Vamos a ver Si podemos Dar Honron No Bueno 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 No sé Qué está pasando Me baja el Clash GG Para ello Me baja el Clash Dinami Challenge Fallido No hemos dado He En este partido No hemos Dado He Tenemos 10 Partidos Conectando De He Avanzar Los corredores Y vamos a salir Rápido De este Dinami Challenge Y pues El pitcher Va a tirar El juego Completo El juego Completo Quiere tirar El pitcher No Ya Yo pensé Yo pensé En eso En una recta Que va a tirar Pero me le quedé Atrás como quiera Vamos a ver Él nada más Tira recta Y slida Así que En uno de todos Los pitchos Que vienen Tiene que ser Una recta Eso es Una línea Por encima De la cabeza Del tercera base Y sigue la racha De dando De He Sigue la racha De bateando De He Así que Vamos a ver Si ponen La cinematografía Y pues Vamos a ver 11 partidos Dando De He En triple A Tenemos 11 partidos Conectando De He En triple A Así que Montamos Una racha En doble A Y pues Ya tenemos Una racha En triple A GG para el prospecto Que en todos los lados Está poniendo Números Y números Ya los Yankees No pues Creo que no aguantan Más Me van a subir Me van a subir Pronto GG En el séptimo inning Estamos perdiendo 8 a 4 Pero hemos ganado Dos Y pues No sé que vamos a hacer Elevado Que va profundo Pero ya lo tiene El right field Debajo de la bola Y captura Para el tercer Out del séptimo inning Pues creo que nos toca Otro turno más Al bate Y no No hay más Turnos Al bate Y pues Que le digo Perdimos el tercer partido Del día de hoy Pero ganamos los dos Primero El prospecto Tiene 11 juegos Bateando Deji Conectando por lo menos Un imparable En ese partido Dimos uno Y pues GG para el Este fue el episodio Número 15 Yo espero que le haya gustado Si te gustó el contenido Por favor deja tu like Coméntame en los comentarios Que tú crees del prospecto Y pues como siempre digo De este lado Me despido No ¡Gracias!